Quería agradecerte por todo lo que aprendí en el GIMP para jefas. La verdad que me encantó, aprendí muchísimo. Yo hace cuatro años que estoy tratando de emprender desde mi conocimiento. Yo sabía que podía generar ingresos gracias a lo que sé, porque tenía familiares o amigos que siempre me preguntaban cosas que yo podía responder. Cuando nació mi hija, tuve la bendición de que mi pareja se hiciera cargo de nosotros monetariamente. Pero creo que como todas las mujeres sabemos, necesitamos esa libertad financiera. Y la verdad que no estaba en mente salir 12 horas diarias para trabajar, porque la verdad quería criar a mi hija 24 horas, 7 días a la semana. Así que traté de buscar ingresos desde la comodidad de mi casa, para poder cuidar a mi hija, para criarla, para pasar tiempo con ella. Y esta era la única manera. La verdad es que no era consciente de mi ignorancia. Pensé que era fácil, probé de todo, probé desde pegar carteles en el barrio hasta regalar mi trabajo para hacerme conocida. Y nada, me funcionó. Cuando te conocí, empecé a seguirte por las redes sociales, escuchar tus cursos, todo lo que dabas gratis. Y desde el primer reto que hice con vos, ya había vendido mi primer planeador solo, con un reto que habías hecho de regalo. Y nada, me voló la cabeza. Así que, bueno, cuando pude juntar la plata, hice el ingreso en el Ejim. Y sí, aprendí muchísimas cosas. Desde automatizar mis mail, que era algo que yo hacía de forma manual, y me llevaba muchísimo tiempo hasta hacer publicidades, que también pensé que era fácil, que era apretar promocionales, chau. No. Son muchas cosas, muchas herramientas que la verdad la tenés muy clara. Sos muy paciente, contestás todas las dudas de tus clientes. Y nada, me fascina. Así que gracias. Gracias por la oportunidad. Gracias por tus conocimientos y por acortarnos el camino a las emprendedoras. Un besito. Chau, chau.